Hola que tal amigos muy buenas tardes días o noches yo soy Héctor Z y antes que nada permítanme darles la bienvenida a este primer capítulo de GTA 5 chicos como habrán visto en el título del video el día de hoy vamos a iniciar con esta increíble serie en modo historia perfecto al suelo muy bien todos pongan atención y nadie saldrá herido ok alrededor de nuestra posición en el mundo abre la puerta eh eh vamos voy a leer los comentarios estamos completamente en vivo en Twitch ve hacia el guardia ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy las manos en la espalda vamos señor le daremos todo lo que quiera ni se te ocurra métete ahí ok apunta a los rehenes para que se te mueva levántate corre corre perro tu que que esperas corre corre y tu que tu que chalequitos eh corre corre ok presiona para mostrar el teléfono ah para ver la lista de contactos detonar perfecto perfecto ok he sido como en radar muestranme el dinero muestranme el dinero tengo pero segundo lento pero seguro miren aquí hay aquí hay aquí están los dineros uy vamos a ser millonarios super ricos muy bien vaya aquí hay más que suficiente para todos depende de cómo lo mires ok ok por qué tardas tanto vámonos saliendo vi uuuh la la que tal si aseguras de que esta huevos huevos demonios no tendrías que hacer eso en marcha ya había tiempo para lamentarse más tarde si en eso tienes razón vamos ok ok cúbrete con las cargas tienen un contador así que y por qué el otro no se te volvió a cubrir ok se supone que esto no debería de pasar se supone que esto no debería de pasar se supone que esto no debería de pasar cúbrete hermano cúbrete hermano y ok ok eso yo lo vi en John Wick Esto ya lo vi en John Wick No seas estúpido ¿Dónde hay? Quítate de camino y sufra ¿Qué? Yo sigo escuchando disparos Váyanse todos a la mierda ¡Ay, quédate! Por si se quiere parar Ve al coche ¿Cuál coche? Ok ¿Cuál coche? Espérate Estoy solo viendo un video ¡Wey! ¡Salte de ahí! Ok Dejen comentarios, chicos ¿Viste eso? Puse la cara de zorra del cristal ¿Viste? ¿Viste? Si eres todo un semental Oigan, ¿se escucha? ¿Se escucha el gameplay? Sí, se escucha ¡Dios! ¡No! Buenas simas para nosotros Maneja hasta el punto de extracción Yo me acomodo más así, ¿eh? Con esa vista Ok 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 Vámonos ¡Apenitas, chavos! ¡Apenitas y llegamos! ¿Estás bien? ¡Oh, diablos! ¡Vamos! ¡Dijemos el auto! ¡Tenemos que ir al helicóptero por ahí! ¿Sigue el plan? ¿Qué? ¡Que sigas el puto plan! ¡Vamos! ¿Dónde carajos está el helicóptero? ¡Puta madre! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Caca pedo! ¡Cola pis! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No estoy aquí Acabe conmigo Somos muy buenos Oye, tenemos las 5 estrellas Mueran, malditos No vamos a acabar nunca Si se acercan atrás Ayuda, ayuda, ayuda Vayan, vayan, vayan Y el dinero El dinero O sea, pinche misión No funcionó de nada No siempre fue un buen esposo No siempre un buen ciudadano No murió heroicamente Pero era un hombre Nuestro Señor fue crucificado por dos ladrones Con dos ladrones Así que No deberíamos juzgar Michael Nacemos en pecado y morimos en pecado Y así Michael Fue como cualquiera Señor No sabemos de tus misterios infinitos Pero sabemos Que serás piadoso Con nuestro amigo Y murió Y se fue A la mierda Oye, tenemos un poquito Del Retraso En el video Y no lo digo por mí Lo digo porque Como que está un poquito Tardado Ok Tu hijo, James ¿Es un buen niño? Es buen chico Buen chico ¿Por qué? ¿Ayuda a los putos pobres? No Se pasa todo el día sentado Fumando mota Y masturbándose Mientras juega ese puto juego Y si eso consideremos Entonces No me extraña ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Oye Yo no tuve las ventajas Que tiene ese chico Y a su edad Ya había estado dos veces En la cárcel Ya rubaba bancos Yo padroteaba Yo pasaba drogas Y eso te parece en logros Fueron las oportunidades Que tuve Al menos las aproveché Ya no me tengo llevadas Las oportunidades Me han traído Justo aquí Al final del camino Con una mansión Y un hijo inútil Y tengo que hablar contigo Porque nadie más Estoy viviendo mis sueños ¿Sí? Y ese sueño Está jodido Está pinche jodido Sácalo todo Creo que ya lo hice Ah bueno Creo que se acabó El tiempo A la misma hora La semana que viene Supongo Tengo que decirte No estoy seguro De que estas cosas funcionen Bueno Sentirse abrumado Por la esperanza De parte vital Del proceso Acéptalo Lo que tu digas Doc Mira GTA Los santos Sí ¿No? ¿Se llaman los santos? Yeah baby Oh si Ok Scott Wills Stuart Petri ¿Vamos a ir a las zapaterías Aquí o no? Sé como te sientes Güey Esa mierda Que tiene estar aquí A menos que lo hayas Enterrado Bajo la arena Otra brillante Ideal De Marley Whis Vete a la chingada Y oye disculpa hermano ¿Puedes decirme Donde está la casa Bell Rock? No hermano No puedo Güey Vente mierda En realidad sí Esa casa de ahí mismo La de las escaleras amarillas Oh muchas gracias hermano Lo aprecio mucho Cabrón despierta Demonio ¿Por qué no le preguntas Si conoce el pinche dueño? O mejor ahí Toma un avión Deta Y escribe el cielo Que no se Que no se han dado cuenta Lo que tú entiendes Es que no estamos Rodando Rodando nada Esto es legítimo Legítimo Ah sí Lo olvidaba Con plan de pensiones Devolución de impuestos Y lo demás Sí claro Tú eres el negro Que mata por el trabajo Negro Yo saco mi dinero del barrio Estoy limpio loco Estoy bien ¿Estás bien? Bien ¿Cómo? Vendiendo drogas Y si no enseñas A la pantilla Sí claro Lo que tú digas amigo Sí hermano Este es el lugar Tu amigo Simeon No mentía Amigo Mueve el culo Mueve el culo Siempre intentando Hacerte el jefe Vamos Vamos Demonio Vamos Ok Si compro toda esa mierda Sin tener fondos Oh rayos El blanco ¿no? Porque somos negros Entonces Entonces nos vamos ahí Siempre ha sido un pinche quisquilloso De fiesta en el convertible ¿Eh? Podría ser Lo que tú digas nego Pero eso no te hará ir más rápido Ponme en manos libres Que estoy al lado Así va la cosa Sigue alemar Au Au O sea aquí voy bien lento Y suave por ti Creo que ya lo perdí Ah no O dos Recuerda que Ese cuidado con el vehículo Simeon Ay El que está diciendo Es de que tenga cuidado Con el vehículo Soy yo Soy el primero en chocar Ya Huevos Uh Uh Estoy perdiendo el control Derecho 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 Ya voy Ya voy Ya voy Aquí Cruzamos el estudio Demostrándome No sé qué dijo Mira aliens Wey Quítate Ya hice mierda El carro Perdón Chicos Quítate perro Quítense 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 Ya voy Ya voy Ya voy Quítense Esta gente La están poniendo Aquí a propósito ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde se fue? Ah Ya lo vi Estamos volando Papá Estamos volando Esto está de locos Lo que tú Lo que tú digas Lo que tú digas Y aquí vamos Y aquí vamos a estar Estamos completamente En vivo En Twitch No Es que La otra vez No me dio cambio Ya le volé La parte de frente Al carro Ok El carro Sí llegó Hecho mierda Por fin cabrón ¿Cuándo vas a aprender A moverte? Nego Yo te enseñé A moverte Oh mierda La policía Tranquilo Tenemos los papeles Lo que tú digas Te explicas a mí Te veré En la agencia de autos ¿Y dónde está La agencia de autos? Güey ¿Dónde está La agencia de autos? Lo primero Tengo que perder A los policías Ok Las estrellas Van reduciendo Deja que desaparezcan Deja que desaparezcan Uh no Acá viene Policía Perdón No lo vi Ok Llega el coche De vuelta A la agencia De autos Es que no es como Que de vuelta Estaba en una casa Ah mira Estábamos en la zona Esta es la agencia De autos De Simeón Frankin Puede venir aquí A recibir Misiones Eres Se resiste Y no me caes bien Y no te voy a vender Este auto No lo haré Me ponen los pedos De punta Son todos iguales Esa racista Me insultó Eh Que pasa negro No 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 Yo no amo negro a nadie Wey Que demonios Yo me refiero La palabra N Yo yo Eso no está bien amigo Yo no digo eso Espero cabrón Y que diga así Porque este hombre de aquí Es un hombre de negocios Internacional Un multi No habría dicho mejor Pero en serio Quizá no sea racista Perdón No creo que sea Lo bastante hombre Para un auto Como este Espera un momento Este tipo Él Dale un híbrido Es para hombres De verdad Tiene como síndrome De down ese wey ¿No? Entiendo el dinero El problema ¿No? El dinero No es problema Llegamos Vamos a auto Tengo que irme Ey Simeon Me voy Nos vemos hermano Es la mejor parte hombre Bueno Jimmy ¿Crees que eres el bastante hombre? Pues toma el volante Y demuéstramelo Logro desbloqueado Bienvenida A los santos Mira a este wey Lo trajo como si nada Llegamos a la siguiente misión Y que termine el video Ve a casa de Franklin ¿Cuánto llevamos? Llevamos como media hora jugando ¿No? Quítate 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 Perro Sexy Yo diría obsesionada Con el sexo No adictas a la verga Está muy grosero En los Pinchos videos Los diálogos Ah ya llegamos chavos Ok ¿Qué pedo me quieres ir? Vete a la chingada Te veo en el trabajo Negro No me odies por ser bonito Si me liberas de esa mierda Corte de pelo Seguro que conseguirás más perras Oh Mejor aún Tal vez Teisha te llamaría Si algún día dejaras de revolcarte Con ese neumático O ese abogado Negro ¿Qué? ¿Qué? Pelicoría ya disponible Visito peluquero Cambia este corte de pelo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo tengo Estamos viendo Uno encima del otro Y eso está bien Vete por ahí Ok Te veré en ese lugar ¿De acuerdo? Estaba hablando por teléfono Chicos No andes escuchando Maldito arrimado Frankie recuperará salud Doe bien la cama Guardará la partida Y hará que el tiempo avance Ok Ok Cuando Ok Cambia de ropa En el armario Vas a cambiarte de ropa En el armario Pues si nos podemos cambiar Misión superada Para superar la misión Recibirás una puntuación Que dependiera de tus desafíos Ok Ok Ah ok Es que me Estoy presionando B Como si fuera la A Porque Me siento Ok A mimbir Y si chicos Guardar partida Guardar Nueva partida Guardada Uno de quince Guardar Si ¿Por qué no? Ah Muy bien Ok No quiero hasta ropa Bueno chicos Creo que Vas a cocinarme algo Esta noche Ah Creo que está hablando Con su novio Eso sería Exceder Medina integración Mantiene Presionar el botón Ok Resumen Estadísticas Con su novio Partida GTO Online Bueno chicos Creo que Por este capítulo Está bien Permítanme ¿Por qué tienes que Amar a este desmadre? ¿Dónde está El Control? ¿No lo vieron? Aquí está Es que Nada más tengo Una pantalla Ahorita Así que No puedo Tengo que Cambiarle La configuración De pantalla Así Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y si les gustó Que bueno Muchas gracias Por mi parte Es todo Yo soy Víctor Z No olviden Suscribirse Compartir Hacer todas Las cosas Que ustedes Saben hacer Y si Si quieren Más capítulos De GTA 5 Que los voy a traer Déjenmelo abajo En los comentarios Y si Por mi parte es todo Yo soy Víctor Z No olviden Suscribirse Y Adiós 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 Adiós